Yo sé estar en tu invierno, aunque ande lejos, descubrirme en el viento, mirando adentro. Este domingo 9 me voy a estar presentando en Espacio Cultural, MoMA, multiespacio, allí en Transful 2.10, a las 21 horas. Yo soy cantautora acá de Bariloche y voy a estar presentando una propuesta que es un recorrido por las canciones de mi autoría, que tienen una fuerte raíz folclórica y un poco de repertorio general dentro de lo que es el tango y el folclore de nuestro país. También van a haber dos invitados, que una es Anaí Mariluán y otra es Gerardo Warner, que es un artista de acá, también de Bariloche. Así que bueno, esa es la invitación a las 21 horas, este domingo 9, allí en Espacio MoMA, en Melipal. ¿La entrada tiene algún costo? La entrada tiene un costo de 250 en puerta y las anticipadas están ya en venta en Auto Warner, que es un local que está en la calle Ruiz Moreno, 487, y allí el precio es de 200 pesos. Bueno, contanos un poco sobre tu trayectoria para aquellos que no te conocen todavía. Bueno, yo nací acá en Bariloche, me crié acá en Bariloche, muy chiquitita. Empecé a cantar en el coro de niños, que en ese momento dirigía Andrés Lian. Así me conocí con la música. Luego, cuando terminé el secundario, tuve la oportunidad de profundizar ese conocimiento y irme a estudiar lo que es la carrera de dirección coral y de canto en Rosario, a donde me recibí. Y ahora ya hace unos ocho años, sí, desde 2012, estoy radicada en Capital Federal y allí desarrollo mi carrera tanto de directora coral como de cantautora, que es algo que empezó un poco más tarde, que se despertó un poco más tarde en mí, pero bueno, digamos, desde la necesidad de decir, de escribir letras, de luego poner música, y estoy haciendo crecer esa beta que tiene que ver con la canción, con el contenido. He tenido muchas veces en mis canciones en muchos giros y letras que describen paisajes y situaciones y hablan de la gente de acá de Bariloche. Y bueno, así es como sigo en ese camino de cantautora, queriendo alimentarlo. Así que arrímense este domingo. Además, ya digo, vamos a compartir con Anaí Mariruán, que es un enorme referente para los artistas de la Patagonia y con otros artistas también locales. Así que se va a poner lindo, arrímense este domingo 9 ahí a Espacio Moma a las 21 horas.